en Twitter, arroba y comedios mil dos o veinte. La bisagra, al promediar la semana. Un punto de apoyo para abrir las puertas de la reflexión y el análisis sobre lo que pasó y lo que vendrá. Los elementos de juicio que usted necesita para sacar sus propias conclusiones. Conducción y producción general, Mario Nasinovich. 26º Año de Producciones Radiales Independientes. Tengan ustedes muy buenas tardes. Son las 22 minutos en la República Argentina. 15 grados, 6 décimas la temperatura. Bienvenidos a esta nueva edición de La Bisagra de este jueves 13 de octubre. Muy sintético como de costumbre, algunos títulos. Bueno, mire, mientras Europa se debate, nosotros acá estamos en una suerte de microclima, viendo el abanico de dólares que hay, algunos policiales. En definitiva, casi, vamos a admitirlo de forma autocrítica, casi tomándose muchos medios a la chacota, a la administración. Mientras tanto, están en Mar de Plata, donde hasta ahora la única presencia, estamos hablando del coloquio de idea, la única presencia oficial es la de José Ignacio de Mediguren. Creo que Uñac y Capitanich se bajaron. En tanto, Milay tuvo una suerte de atrecado porque dijeron que le querían presentar previamente a los empresarios y dijo, no, yo hablo y me voy. En alguna medida, coherente con esa forma de ser que tiene Milay de... Más de una vez los denominó, está obviamente grabado, empresarios, ¿no es cierto? Entonces, bueno, mientras todo esto sucede, el hecho es que el mundo va por otro lado. Tenemos un problema mundial, energético, que se va a ceñir sobre Europa por esta obsesión que tiene, que maneja en este momento Rusia en esta invasión neo-soviética imperialista, que sigue cobrándose vidas, censurada en todos los organismos multilaterales. Dicho sea de paso, también Argentina, en esos organismos multilaterales, estuvo en juego a ver qué se hacía, si se censuraba o no a Venezuela, a China, y el destino fue la abstención. Ya sabemos lo que pasó con la Argentina cuando alguna vez se abstuvo, nada más ni nada menos que durante la Segunda Guerra Mundial, porque había algunos, algunas autoridades en ese momento, había un gobierno militar que se inclinaban por la posibilidad de que el eje ganase la guerra. Miraron para otro lado, cuatro meses antes declararon la guerra al eje. Y bueno, el hecho es que cuando esas potencias que vencieron al nazismo tuvieron que escoger destinos de inversión, eligieron quienes habían sido en su momento aliados circunstanciales, como por ejemplo lo fue Brasil, que mandó un regimiento de banderilantes para luchar en la Segunda Guerra Mundial al lado de los aliados. Así que bueno, esto está de alguna forma dando algunas fotos circunstanciales de lo que está pasando en este momento, en donde interna y externamente, evidentemente, hay una desorientación por parte de la administración. 20, 7 minutos, nos están acompañando. Presenta Comienzo de Espacio Publicitario ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas, damos calor. En el año con mayor obras en la historia de Escobar, ya inauguramos el primer parque solar municipal de la Argentina. Hicimos realidad la Ruta 25 que nos conecta con la costa del Paraná. Ampliamos el Hospital Municipal de Garín y estamos por inaugurar el túnel Pablo Podistá y Puente Independencia. 2022, el año con más obras en la historia de Escobar. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos, estamos trabajando para que baje. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Fin. Espacio Publicitario. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general Mario Nazinovich. 26º año de producciones radiales independientes. Economía. Muy bien, 28 minutos en la República Argentina. Está en línea y tiene la deferencia de atendernos el doctor Alfredo Gutiérrez Lleró, economista jefe del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Alfredo, Mario, saluda. Gracias por atendernos. No, Mario, gracias a usted por el llamado. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Alfredo, no le voy a pedir el documento, pero creo que tiene muchísima experiencia en materia económica. ¿Alguna vez en la historia argentina hubo tal multiplicidad de tipos de cambio? Mire, la verdad que no, porque la estrategia del desdoblamiento era que se manejaban con un desdoblamiento y sin limitaciones de acceso a determinados productos, pero no esta proliferación que parte de que en realidad se termina siendo un desdoblamiento de facto, entre comillas, porque no sé qué es hacer un desdoblamiento de un desdoblamiento, pero desde una norma del Banco Central. Correcto. Claro, o sea... Y es todo lo que tenemos. Ahora, sirve para algo, lo que ha hecho, más o menos lo que va de su gestión, dicho sea de paso, por ahí estuve leyendo que el Economist ha ponderado la gestión de Massa, pero sirve para algo, se frenó a lo mejor, o se intenta seguir frenando una devaluación, un sinceramiento del tipo de cambio, las tarifas se van sincerando de a poco, o sea, le criticaban a lo mejor algún gradualismo al macrismo y Massa está haciendo también un gradualismo, ¿no? En realidad lo que hizo Massa fue alejarnos un paso atrás del abismo, como es una figura ya que ha tomado, digamos, la penesera ha tomado, por la idea de que, bueno, al fin hay alguien a cargo, ¿no? Esa era un poco la duda que se había desatado antes. Y con la decisión del dólar soja, logró, hizo el puente de traer dólares del futuro en ese momento al presente, pero obviamente no van a estar en el futuro cuando lo necesiten. ¿Qué dólares van a estar en el futuro cuando lo necesiten? Los dólares que van a estar llegando al fondo. Esa es la lógica, porque si no, no cumplíamos la meta con el fondo. En cambio, ahora tenemos una meta con el fondo de septiembre, el 30 de septiembre, creo que esto ya lo hablamos, más o menos cumplirá tanto la fiscal como la de reservas. Entonces se han logrado asegurar algunos desembolsos que serán la fuente con el cual se va a dar algún flujo de importaciones que tienen que venir. Porque, lo engancho con su punto anterior, la ventaja que tenía en el desdoblamiento sobre todo esto, es que el desdoblamiento permite, por ejemplo, que el turismo receptivo para nosotros entre y entre comidas, entre, digamos, y alimente la oferta de ese mercado. En cambio, ahora no pasa eso, ¿no? Ese es un punto importante. A ver, usted dice que va a permitir un desdoblamiento que creo que en diciembre son 5.700 millones de dólares, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Ahora yo le hago una pregunta. Estos desembolsos que está obteniendo esta administración kirchnerista, ¿es producto del acuerdo ya oportunamente tomado en el 18 por el macrismo o es un nuevo acuerdo y se está incrementando el endeudamiento? No. A ver, esto es. El acuerdo logrado por esta gestión que permite un programa de desembolso, como usted sabe, trimestrales, con el cual se va pagando, se va pagando el crédito tomado por Macri, ¿no es cierto? Ajá. Por la operación que hizo Guzmán. Por eso necesitábamos el pagar de la soja, porque gracias a los duros de la soja, Argentina hizo dos pagos a fines de septiembre, más o menos el 20 y el 25, no recuerdo la fecha precisamente, alrededor de dos mil y pico millones de dólares, hizo esos pagos, y bueno, ahora repone con los desembolsos de los que estamos hablando. Y a la otra pregunta suya, sí hay en el margen un aumento de endeudamiento, porque hay dólares que vienen por arriba de los vencimientos, que el fondo nos presta por encima de los vencimientos, que apuntan a cubrir la parte de intereses y un poco más, digamos. ¿Ok? O sea que la respuesta es sí. Hay un aumento de endeudamiento. Correcto. Bien, bien, bien. Bueno, es un punto. Y el otro cuello de botella que le hemos charlado muchas veces con usted, que era la otra olla a presión, o bomba de tiempo, eran las LELIC. ¿Eso se refinanció también a favor de un acuerdo con los bancos? ¿Cómo es el tema este? No, la LELIC sigue ahí creciendo, la remuneración de la LELIC sigue siendo un factor de expansión de la base monetaria, por intereses de la LELIC y de los pases, más o menos todos los meses expanden entre un punto y un punto dos de la base del Banco Central. Así que esa pelota, por lo que me lo decís, la bola de nieve. La bola de nieve, usted lo ha dicho. Bueno, hay que tener en cuenta que ahora el sector externo empieza a ser un poco más contractivo porque el Banco Central está vendiendo dólares. Después de la fuerte expansión por el dólar soja que se produjo en septiembre, ahora va a entrar toda una fase de contracción, porque cada vez que el Banco Central vende dólares, obviamente LELIC toma pesos, ¿no? Bueno, todo esto puede ser necesario. Ahora, ¿suficiente? Estamos viendo, esperando el resultado de la inflación de septiembre, seis y medio, alguna baja. ¿O es el plan durar o llegar, a ver cómo hacen hasta llegar hasta las PAS o las elecciones próximas? ¿Se puede seguir un año así? Es medio, es complicado, es complicado en términos de la inflación, sobre todo porque usted tiene las expectativas desatadas con ahora la vuelta de reclamos salariales, de nuevas paritarias, etcétera, con ajustes por las dudas, digamos. Entonces, cada vez que hay ajustes por las dudas, tenemos un problema. ¿Sabes una cosa, Alfredo? ¿Sabes una cosa? El 130% que está pidiendo Moyano en camioneros, me hace acordar el 135% que en su momento logró la UOM previo al rodrigazo en 1975. Acuérdese que ahí habíamos empezado con 60%, 90% de julio. Hola. ¿Sí, me escuchás? Sí, hay un ruido en la línea, dígame. Ahí habíamos empezado con 60%, en el que era oportunidad de aumentos en las paritarias, después con 90%, después, como usted dice, en 135%. Pero con la inflación se conjuga el hecho de que la restricción a las importaciones que implica el tipo va realmente a asfixiar la actividad económica, ¿no? Ajá. Entonces, yo veo... Usted estaba recordando aquellas épocas. Yo le diría que... 10 años después, en el 85%, no en el 84%, porque en el 85% se estaluzó poco la cosa, Argentina importaba 4%, 5% del producto, no más. Ajá. Eso hoy sería algo así, en dólares desde hoy, algo así como 20, 25 mil millones de dólares. Si nosotros estamos importando 50, si empezamos a apretar, por más que baje un poco el precio del petróleo, lo que usted quiera, que haya menos demanda de energía, si nosotros apretamos las importaciones mucho, mucho más de lo que hay para volver a hacer niveles compatibles con los de aquella época, el nivel de actividad se derrumba, ¿cierto? O sea, estamos en un fenómeno de esta fracción. Totalmente. Bueno, que no es poco, la verdad. Complicado. Además, viendo alrededor lo que pasa en la región, donde la inflación ha bajado, la verdad que evidentemente es un problema autóctono nuestro, puede ser estructural, coyuntural, de confianza, es una sumatoria de cosas. No creo que sea multicausal, hay también una causa base, que es lo fiscal, no hay ninguna duda, ¿no es cierto? Totalmente. Totalmente. Hasta que no se enderece la cuestión fiscal, el problema persiste, y la cuestión fiscal se está tratando de pariar por la mala manera, que es a través de la licuación que implica la inflación. Alfredo, le agradezco muchísimo estos minutos para con nosotros, ha sido muy amable como de costumbre. Mario, gracias a ustedes por la convocatoria. Bueno, ahí estaba el doctor Alfredo Gutiérrez Giró, economista jefe del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Vamos a ir a un tema que tiene más que ver con, bueno, una cosa muy gratificante, pero con lo social. Dale nomás. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general Mario Nazinovich. Vigésimo sextuario de producciones radiales independientes. Sociedad. Muy bien, son las 20 y 19 minutos, está en línea y tiene la deferencia de atendernos Laura Diz, que es presidenta de la asociación... Se me cerró el... De la asociación de altas capacidades de la Argentina. Se me había cerrado el... Hay que trabajar con los escritos, con la hojita escrita, no con los telefonitos. Bueno, Laura, Mario Nazinovich saluda. Muchas gracias por atendernos. Laura. A ver. Bueno. Me parece que se cortó la comunicación. Vamos a intentar de vuelta, no hay problema. Hola. ¿Estamos ahora? ¿Ah, sí? Hola. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a intentar nuevamente la comunicación. Estaba diciendo, estaba comentando que, bueno, nuevamente, a lo mejor si no estaba... Bueno, a ver. Son las 20 y 21 minutos. Está en línea y tiene la deferencia de atendernos Laura Diz, presidenta de la asociación de altas capacidades de la Argentina. Laura, Mario Nazinovich saluda. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal, Mario? Un gusto. Estas cosas pasan. Bueno. No hay problema. Bueno, muchas gracias por atendernos. Un gusto. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Bueno, en principio, como decía un viejo colega, presentémonos en sociedad. Así es. ¿A qué se dedica vuestra ONG? Bueno, nuestra ONG trabaja en todo el país y se dedica a orientar, capacitar y difundir en la temática de las altas capacidades. Ese es nuestro, nuestros tres objetivos. Y trabajamos a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, ¿no? Con delegadas en todas las provincias. ¿Qué son altas capacidades? También explico este tema. Bien, las altas, sí, las altas capacidades son capacidades excepcionales en una o más áreas del desarrollo o funciones cognitivas. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona tiene capacidades que deben ser abordadas, trabajadas y atendidas para llegar a su máximo desarrollo. Y este desarrollo es excepcionalmente superior a lo esperable para su edad, ¿sí? Esto viene una parte traída, innata, y otra parte es la que le da el entorno, ¿no? Las oportunidades que le podemos dar a las personas. Bien, bien. Estamos hablando siempre de menores, trabajan sobre chicos fundamentalmente, u otros también con una edad más avanzada. Aguel, cuénteme. Bueno, la asociación comienza atendiendo la problemática que surge en la escuela, ¿no? A partir de que los niños y niñas llegan a la edad escolar, se empiezan a ver ciertos inconvenientes porque tienen una manera distinta de aprender, de pensar y de sentir. Con el paso del tiempo nos damos cuenta que nos sobrepasa el tema de la escolaridad primaria, nos encontramos con la primera infancia, la necesidad de una detección temprana y nos encontramos con una enorme cantidad de consultas acerca de adolescencia y sobre todo adultos que van a la facultad. Entonces, bueno, nos tenemos que ir abriendo, ¿no? Nos va pidiendo la realidad que vayamos abarcando muchos más temas. Bien, o sea, ustedes se ocupan de, en todo caso, incentivar, contener y encauzar a quienes tienen capacidades, altas capacidades intelectuales, a esto me refiero, ¿no es cierto? Esto es lo que se ocupan ustedes. Así es. Y acompañamos a las familias y capacitamos a docentes y personales, personales, perdón, de la salud y de la educación. Ajá. Bien, 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 bien. Y ustedes tienen centro acá en Capital Federal y tienen varias delegaciones en interior. En realidad no tenemos centro en Capital, sí tenemos un domicilio, por supuesto, pero tenemos más voluntarias en el interior del país que las personas que estamos en Caban. Por ejemplo, yo no estoy en Caban, estoy en el interior de la provincia de Buenos Aires. Correcto, bueno, bueno. Y ustedes están en estas horas, en estos días, por realizar un congreso. ¿Qué características va a tener, cómo se va a desarrollar y entre qué fechas? Bueno, va a ser entre el 20 y 22 de octubre, la semana próxima, va a ser de modalidad virtual y va a estar dirigido a profesionales de la salud, de la educación, a familias y público en general, ¿sí? Y al ser de modalidad virtual, todas aquellas personas que participen en el congreso tienen un año para poder mirar las presentaciones. O sea, no tienen que estar conectados de manera sincrónica durante los tres días. Ah, correcto, bueno. Pero de todos modos, primero, digamos, ¿cómo se pueden conectar sincrónicamente en estas dos fechas, en estas fechas inmediatas? Sí, sí. Bueno, tenemos una web que es www.congresoargentinodealtascapacidades.ar. Y lo importante es que es la primera vez en Argentina que se hace un congreso de altas capacidades, ¿sí? Y viendo la necesidad que hay de poder capacitar, derribar mitos acerca de estos niños, niñas, adolescentes y adultos con altas capacidades, vamos a tener 50 disertantes, los más destacados del mundo y de nuestro país también. Y esto implica un gran avance para la Argentina en la temática, ¿no? A pesar de que tenemos varios proyectos de ley que están en marcha, bueno, es un tema que se debe instalar en la sociedad como una necesidad, ¿no? Las personas que tienen altas capacidades piensan de manera diferente y aprenden diferente, no son mejores que nadie, son un 15% de la población, o sea que cada 100 personas tenemos 15 con altas capacidades y no están siendo ni siquiera mirados. Entonces, acá tenemos un grave problema, ¿no? Para existir tenemos que ser mirados por un otro. Y estas personas no están ni siquiera siendo miradas en sus necesidades para desarrollarse como personas. Esto es muy grave. Bueno, es todo un dato, esto de, o sea, de cada 115 tienen altas capacidades en la Argentina, estamos hablando, no a nivel global, sino en la Argentina. Así es, estos datos surgen del servicio de neuropsicología de la Universidad de Córdoba que detecta de manera gratuita, ¿sí? Estos datos surgen de una universidad estatal. Bien. Quiere decir que si hay alguien que nos está escuchando en Capital Federal, o en el resto del país en este momento, este programa está saliendo al aire en vivo, obviamente, y también por HD, pueden ponerse en contacto con ustedes y, por ejemplo, decir, bueno, yo pienso que a lo mejor mi hijo tiene alguna capacidad, alta capacidad, ¿cómo hago para encauzarlo? Ustedes lo pueden asesorar, lo pueden acompañar. Nosotros asesoramos de manera gratuita, incluso tenemos una asesoría legal para que tanto las familias como la escuela puedan conocer cuáles son las leyes que amparan a la escuela para atender a estos niños, niñas y adolescentes, y también a las familias para saber qué es lo que pueden solicitarle a las escuelas. Bien. ¿En qué temáticas, podemos decir, en qué ramas de, no sé, las humanidades o de las ciencias, este 15% se ven más comúnmente altas capacidades? Bueno, la verdad es que se suele pensar que la alta capacidad tiene que ver con lo académico, con lo matemático, por eso la palabra intelectual estamos intentando quitarla un poco, porque, por ejemplo, una persona como Messi, Maradona, Marta Argerich, Julio Boca, son personas con altas capacidades, ¿sí? Claro. Si no, Billy, ¿sí? O sea, es mucho más fácil si uno tiene un interés por el deporte, ir a hacer fútbol, ir a hacer básquet, o si tiene interés por el dibujo, ir a una academia de dibujo. Pero, ¿qué pasa con estos niños, niñas, adolescentes que tienen interés por la física, por la química, por algún tipo, por la caricatura, por el manga, por la poesía? Pueden empezar a leer y escribir a edades muy tempranas. ¿Qué hacemos para acompañar efectivamente y afectivamente a estos niños, no? Estas son maneras de encauzar estas capacidades, que no se pierden, pero se adormecen si no son acompañadas. Imaginémonos todo el potencial humano que se está desperdiciando en nuestro país. Bueno, Laura, y ustedes ven, por la experiencia que tienen, no sé cuánto tiempo hace que están trabajando en este tema, que hay, digamos, suficiente preparación en la docencia para justamente ese acompañamiento, o va a requerir de alguna progresión de algún tipo de entrenamiento especial para la detección y el acompañamiento, más allá de lo que pueden dar ustedes. Lamentablemente, en la formación docente, la temática no se ve o se ve muy por encima. Entonces, los docentes se encuentran con que no tienen herramientas. Pero esto también pasa con pediatras, neurólogos, psicólogos, psicopedagogos. Es un tema que necesita un abordaje global, porque los niños, niñas y adolescentes necesitan también un abordaje global. No es cuestión solamente de darle más contenido en la escuela. También necesitan ser entendidos porque piensan distinto, porque tienen sentimientos más profundos, son mucho más sensibles. Entonces, la atención debería poder ser global. En el ámbito de la salud no hay nada que los ampare, ni siquiera para hacer un diagnóstico por un profesional. Ah, bueno. Bueno, Laura, vamos a repetir la actividad que van a desarrollar la semana próxima. Así la gente que está escuchando vuelve a anotar y se prepara para esas fechas. Y si no, como usted dice, permanentemente va a estar dispuesto online. Vamos a reiterar las fechas y cómo acceder. Cómo no. 20, 21 y 22 de octubre es el primer Congreso Argentino de Altas Capacidades. Pueden asistir a nuestra web para más información, www.congresoargentinodealtascapacidades.ar Y si no, nos buscan a nosotros, Asociación de Altas Capacidades Argentina. Bueno, ¿va a haber algún horario en especial esos tres días? Bueno, el jueves comenzamos por la tarde, a partir de las 15.30. Viernes y sábado estamos de 9 a 19. Bien. Y me está diciendo que en línea va a haber gente también, no solamente local, sino del exterior también. Sí, sí, sí. Tenemos personalidades como el doctor Renzulli, que es de Estados Unidos, la doctora Luz Pérez, que es de España. Tenemos varios referentes internacionales y también nacionales. Sí. Bueno, Laura, yo lo que me comprometo y la comprometo es a que, transcurrido este Congreso, más adelante, antes del fin de año, nos volvamos a encontrar, las vamos a molestar, para que nos cuenten cuáles fueron las conclusiones que sacaron la experiencia externa y cómo pueden seguir en este camino. ¿Le parece bien? Me encanta y le agradezco mucho que nos dé la oportunidad de hablar de Altas Capacidades. Es muy difícil que los medios nos den espacio para hablar de este tema que está tan rodeado de mitos y se sabe tan poco. Bueno, acá está a vuestra disposición el micrófono. Gracias por acompañarnos, Laura. Un gusto, María. Buenas noches. Buenas noches. Ahí estaba Laura Dís, presidenta de la Asociación de Altas Capacidades de la Argentina. 20, 32 minutos. Pausa. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. ¡Girá! ¡Girá! ¡No te pierdas de nada! Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Gira y vení a Catamarca. Feria del Encuentro Cultural Sábado, 15 de octubre, 21 a 30 horas Show en vivo de Banda 21 Banda 21 Sábado, 15 de octubre, 21 a 30 horas Entrada libre y gratuita Cancha de los Patos Libertad Frente al Parque de la Unidad Nacional Organiza Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Usted está escuchando La Bisagra Conducción y producción general Mario Nazinovich Vigésimo sexto año De producciones radiales independientes Sociedad Sociedad Bueno, muy bien 20, 34 minutos en la República Argentina Está en línea y tiene la deferencia De atendernos el doctor Adrián Trócoli Abogado previsionalista Adrián Mario, saluda Gracias por atendernos Hola Mario, un placer Como siempre Bueno, Adrián Se pueden seguir haciendo algunos números finos Algo habíamos ya ensayado la semana pasada Con Eugenio Tenés una estadística que vas actualizando Ya faltan horas para que se conozca nuevamente Un índice que va a estar en el 6,5% Da la sensación que por lo menos en estos dos meses Ya el aumento que se registró a partir de septiembre Ya fue erosionado por la inflación Sí, sí A ver, el aumento de septiembre Si nosotros lo comparamos con Este 15 y pico por ciento Es la inflación de dos meses En vez de un trimestre No tenemos que esperar al mes de Al valor oficial del mes de septiembre Para saber que se lo llevó puesto la inflación Lamentablemente Y lamentablemente Como siempre hablamos Esta frase un poco genérica Pero muy real Del achatamiento de la pirámide De la baja de las jubilaciones medias No más altas Es muy grosera Ahora este trimestre Le dieron una especie de aumento A través de un bono Un incremento excepcional A las jubilaciones más bajas Hasta dos saberes mínimos Pero el resto nada Entonces quizás el que cobre El haber mínimo Más siete mil pesos Que no alcanza para nada Hablando Que lo mencionaste Eugenio Publicaron hace diez días La canasta Un desastre Que en realidad es una muestra Es que alguien le ponga un número Como siempre dice Semino Pueden ser cinco mil pesos más Cinco mil pesos menos Puede tener una diferencia En alguna localidad Pero ponerle un número A la grosería A la violencia Recordemos Para la gente que no lo escuchó En el orden de los ciento cincuenta y dos mil pesos La canasta básica Para el adulto mayor Eso es lo que necesita Un jubilado Para Comer Para los Medicamentos Y no necesariamente Medicamentos Pero bueno Los gastos propios Que aparecen con la tercera edad Y la jubilación mínima Está en cuarenta y tres mil Entonces Estamos Para ser Generosos En una tercera parte En realidad es una cuarta Muy lejos Yo he visto algunos comunicados De la ANSES Diciendo Que en este mes Ningún jubilado Cobró menos de cincuenta Bueno Se están olvidando De los que salieron De capitalización Que no los quieren reconocer Como para tirar Así un datito Pero eso Eso tiene Claramente Terreno en la justicia Y Y el que no cobra Menos de cincuenta Está bien Vamos a Vamos a suponer Que esto es real No hay nadie cobrando Menos de cincuenta Pero En diciembre La base Para dar el aumento No va a ser cincuenta Va a ser cuarenta y tres Eso Está En la letra Al decreto Que dio Estos siete mil De aumento Entonces Estamos hablando De De una base Muy baja Estos siete mil ¿Es un aumento O es por única vez? ¿Cómo es? Es por Es difícil de decirlo Es por única vez Por tres meses Es un plus Es un plus Que se le dio a la jubilación Por septiembre Octubre y noviembre Pero no forma parte Del haber jubilatorio Ajá Hay que aclararlo Eso Claro Vamos a decirlo bien claro La jubilación mínima Está en cuarenta y tres mil pesos Números redondos Por supuesto Es un poco menos Después que te descuentan Para mí Y arriba de eso Te pagan un Un subsidio Pongamosle un nombre Cualquiera De siete mil pesos Entonces nadie cobra Menos de cincuenta Ok Estamos de acuerdo Pero En diciembre En el próximo aumento No va a ser sobre cincuenta Va a ser sobre cuarenta y tres Entonces vamos a suponer Una tontería Vamos a suponer que De Quince por ciento De vuelta El aumento de septiembre Estoy diciendo cualquier cosa No estoy haciendo una proyección Simplemente estoy Jugando un poco Con los números Quince por ciento Va a ser de cuarenta y tres mil pesos Es decir que Te los tiro de vuelta Para arrondiarlo El aumento va a ser de siete mil Por lo tanto El aumento de diciembre Si no Inventan algo Te va a dejar en la misma plata Que en septiembre O te va a mejorar un poco más Lo que yo creo que juega el gobierno Es que en diciembre Se cobra el aguinaldo Claro Entonces Entre una cosa y otra Va a haber Más dinero en el bolsillo En el mes de diciembre Entre el aumento Y eso Pero en enero Va a haber Nominalmente Más o menos La misma plata Que en septiembre Octubio y noviembre Pero va a valer mucho menos Digo más o menos Porque por ahí da diecisiete por ciento En vez de cuarenta y tres La cuarenta y cinco Es lo mismo No No es dinero Entonces Digo Perdón En vez de cincuenta Te hará cincuenta y dos Es Es igual Es muy Está muy lejos De la canasta básica De jubilado Está muy lejos De A mí no me gusta Decir Un haber digno Porque suena A simplemente Una frase hecha Yo digo Dinero suficiente Para vivir Para 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 que la jubilación Sea lo que se supone Que es la jubilación Lo que pasa es que se ha deformado mucho Esto lo hablamos muchas veces Mario Te cuento un dato Que Relevaron hace muy poco La Secretaría de Seguridad Social En el informe estadístico De la Seguridad Social Dice que Seis de cada diez jubilaciones Son Sin completar los treinta años de aporte Es decir Con acceso a la moratoria Ochenta por ciento de ellos Son casi sin aportes Con menos de un año de aporte Y Y que este año Casi ocho De cada diez No Casi no Ocho de cada diez mujeres Se jubilaron con la moratoria Sin la moratoria No se hubieran jubilado Entonces Lo que Se ha desvirtuado Lo que Lo que yo entiendo Es un problema Muy grave Muy de base Del sistema Es que Al ingresar Al régimen A un montón de gente Que no Aportó Hay dos problemas Uno es El de que Se aportó Le guste o no Al gobierno Lo reconozcan o no Digo Al gobierno Lo digo de manera genérica Está pagando Y que aportó La jubilación Del que no aportó Porque Está saliendo De la misma caja Y si el jubilado Que cobra hoy Cien mil pesos No tiene un aumento Al menos Equivalente A la jubilación Repito Cien mil pesos Son Trescientos Cincuenta dólares Es una Miseria No No creamos Que cien mil pesos Es plata Entonces Esa persona No le gana O no le emparda A la inflación Es porque Se ha decidido Jubilar A tres millones Y algo De personas Que no hicieron Los aportes Porque digo Es una cuestión Y no digo Que esas personas No tengan que tener Una forma De acceso A algún Algo Pero no Equipararlo A una jubilación A mí me parece Grave Me parece fuerte Por decirlo de alguna manera Bueno Esto obviamente Que ya lo charlamos Muchas veces Además Sobre las espaldas De la ANSES Están Realmente Recayendo Una cantidad De prestaciones Que no tienen nada Que ver Con los jubilatorios Y además Por otro lado La inflación Está evidentemente También Hay un Desde el Estado Desde el gobierno Hay una intención De licuación De ingresos Sea también De los trabajadores O sea también De los jubilados Vía inflación Y lo que Evidentemente Tarde o temprano Lo charlamos Alguna vez Acá se va a encarar Algún tipo De Reforma provisional Que como mínimo No sé Pienso yo No sé Qué pensás vos Pero me parece Que van a subir La edad jubilatoria Ya no opcionalmente Sino De hecho Mirá Yo creo Que es necesario Yo creo Que hay tres Yo no Hay tres leyes Que dicen Que es necesario Que les fueron Incumplidas Por el Congreso Ya van tres veces Que el Congreso Se autogenera La obligación De hacer un nuevo Sistema Previsional Y nada No han llegado Ni al inicio De todo esto Pero es necesario Hacer un nuevo sistema Un sistema más serio Y claramente Mario Estamos de acuerdo Hay que pensar En cambiar La edad jubilatoria Quizás Esto hubiera sido ideal Esto lo hemos hablado Hace años La primera vez Hubiera sido ideal Tomar un momento No de crisis La idea Y hacerlo a futuro Entonces Poder pensar En un planeamiento Lógico Yo Esta frase Me la has escuchado Porque yo la repetí Muchas veces Si a mí me dicen Que a mí me van a cambiar La edad jubilatoria Yo tengo 47 Me faltan A grosso modo Un poco menos De 20 años Para jubilarme Si Si a mí me dicen Que me van a cambiar La edad jubilatoria En tres o cuatro años Y no me puedo preocupar O por lo menos No me siento Que me metieron la mano En el bolsillo No siento afectar A un derecho Que yo estaba ahí Cerca de tener Y que Tiene lógica Planificar de acá 27, 18 años Como sería Mi caso Estoy ahí Más cerca De los 17 Que los 18 Si me dicen No, no te jubilás A los 65 Te voy a tocar A los 67 Y alguien Un poco más joven Que yo Bueno A los 68 69 Esto Tiene un poco De sentido Nos permite Planificar Esto es lo que Tendría que suceder No lo que sucedió Por ejemplo Con El proyecto De la ley De presupuestos Te tiro un dato El proyecto Que se está tratando Hoy En la Cámara De Diputados Reduce La cantidad De dinero Que hay Para el pago De sentencias Las sentencias Son Corregir Sentencias De ajustes Es corregirle A las personas Que aportaron Y que trabajaron Y que ganaron Un juicio A pagarle Lo que dice La ley Pero en términos Reales El presupuesto Está reduciendo Respecto Del valor De 2021 Que es el último Presupuesto Votado Casi un 50% Medido por la inflación Bueno Adrián Te agradezco Que nos hayas Acompañado Creo que Cada vez Que nos Encontramos Vamos Esclareciendo Más No solamente Lo que está Pasando Sino también Proyectando El futuro Te agradezco Muchísimo Estos minutos Para con nosotros Ha sido Muy Pero muy Amable Por favor Mario Te mando Un abrazo Bueno Igualmente Ahí estaba El doctor Adrián Trócoli Abogado Previsionalista Antes de ir Al próximo Encuentro Les comento Que mañana Viernes 14 de octubre A 18.30 Va a haber un concierto De la banda sinfónica De Ciegos Pascual Grisolía En el marco Del programa De las actividades Culturales Que desarrolla La bolsa De comercio De Buenos Aires Es totalmente La entrada Libre Y gratuita Ahí por la esquina De Sarmiento Y 25 de mayo Insisto Mañana 18.30 Viernes 14 de octubre El concierto De la banda sinfónica Nacional De Ciegos Pascual Grisolía Con amplio Este Un amplio repertorio Y director invitado El maestro Agustín Toccalini Bueno, muy bien Vamos al próximo Contacto También Algo que Es gratificante Dale Usted está Escuchando La Bisagra Conducción Y producción General Mario Mario Nazinovich 26 de octubre Agustín Radiales Independientes Centro Gas Damos calor Escobar 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 360 Es una plataforma online Que moderniza Al estado municipal Para que puedas Realizar tus trámites A distancia Y accedas A más servicios De manera centralizada Y sin salir De tu casa Ingresa Ingresa a escobar360.escobar.gobo.ar Crea tu usuario Y desde allí Te podés Inscribir Gestionar Y participar En las distintas áreas Escobar Te da Cada día Más El aumento General Bueno Bueno Agustín Es del ARCA Un servicio nuevo Porque como bien decís Siempre es un problema El estacionamiento Así que bueno Tratando de solucionar También un poco eso ¿Hay cercana Alguna estación Del tren de la costa? Sí Sí La estación de Marina Nueva La tenemos A un par de cuadritas Bueno Bueno Porque hay gente Que puede ir En transporte público O sea El tren de la costa Sale ahí de Maipú Y cerca de la Quinta de Olivos ¿No es cierto? Sí De Olivos Y llega hasta Tigre Así que de cualquiera De los dos puntos Del trayecto Pueden tomar el tren Y están a pocos metros De la exposición Bueno Daniela Contanos ¿Qué cantidad de expositores Han comprometido A su presencia? Mira Cerca de 80 expositores Vamos a encontrar Embarcaciones De todos los portes En tierra y en agua Motos de agua Jet, esquí Kayak Lanchas Cruceros Catamaranes Semirrígidos Y después aparte También tenemos La parte de nautipartes Motores marinos Accesorios náuticos Instrumental electrónico Servicios técnicos Marinas flotantes Tenemos hasta turismo Y arte Así que es una muestra Realmente muy completa No solo Siempre decimos Desde CASEL Que es la cámara organizadora Del salón Que no solo es Para la gente Que ya es nauta Sino que es una invitación A todo aquel Que tiene curiosidad Que quiere conocer Un poco el mundo De la náutica Que se acerque Que vea todo lo que hay Que conozca Y además Un paseo especial Para las familias Porque si vos Creo que has venido A los salones Los conocés Los 23 Ah bueno Excelente El previo Realmente Además Tuve la oportunidad Supongo que uno De los expositores Va a ser La familia Pier Camilin Con arcoiris ¿No es cierto? Por supuesto Bueno Alguna vez Alguna vez Supo tener una pilotina Y además Ajá bien Y más adelante Que ahora ya no También un Un este Un 23 pies De Siempre fui lanchero De este Ah bien Un Aquamare Ah muy bien Bueno Como te decía Entonces vos Conocés El previo Es muy grande Es muy verde Se presta mucho Para el disfrute Y el relax Vamos a tener Un Polo gastronómico Con food trucks Desde comida Saludable Hasta La típica hamburguesa Patio de cervecero Así que la propuesta Como te digo No solo es para los nautas Y para el que tenga Alguna inquietud náutica Si no Es un paseo Particular Para la familia Un paseo diferente Para que vengan Y disfruten todo el día Bueno Y hay facilidades también Hay incluso Este Hay instalaciones sanitarias Permanentes En ese parque Si Por supuesto Si Aparte Bueno Todo el operativo Que tenemos montado De seguridad Y de salud Composta sanitaria Todo lo que requiere Una exposición De la envergadura Del salón náutico Bueno Me tiento de preguntarte En este momento Después de tantas idas Y venidas De todos Los problemas Que nos trajo Aparejado Lo que yo Doy en llamar La cuarentena Este ¿Cómo está el sector? Al margen de esta Muestra Que es una expresión Este Justamente De la industria Naval argentina En el ramo Liviano Pero que Supo tener Mucho predicamento Y en su momento Hasta exportaba En forma competitiva Nada más ni nada menos Que a Brasil Ahí cerquita Y también Creo que Algún destino europeo Sí Bueno No estamos ajenos A los avatares De la economía De nuestro país Como todo sector industrial La pandemia Fue Complicada Para todos Tuvimos Un periodo De cierre De los astilleros Que bueno Luego por suerte Se revirtió Y pudimos volver A producir Contrariamente Al resto De las industrias Quizás la pandemia Ayudó un poco En cierto sentido Porque la gente Tomó conciencia Revalorizó Lo que es El medio ambiente natural Las salidas Al aire libre Las salidas En familia El aislarte Digamos Con tu grupo primario Y eso La náutica Es algo Que te lo Te lo ofrece ¿No? Entonces Cuando Se reactivó Un poco Después de la pandemia Cuando pudimos Volver a salir Tuvimos Una reactivación De ventas Que fue bastante Importante Ahora ya Está como más tranquilos Ya tendiendo A la normalidad Pero bueno Esperamos Que podamos Seguir recuperándonos Bueno Y además Ahí hay un punto Para señalar Porque siempre El cuello Del sector externo Que es permanente Recurrente Y casi estructural En la Argentina Cada tanto Supongo que Les puede llegar A generar Algún cuello De botella Porque hay muchos Insumos Para producir Que tienen que ser importados Ni hablar por ejemplo De los motores Si por supuesto Y estamos preocupados Como todos Pero por ahora Hemos podido Gestionar Un poco Que es un poco También La función De la cámara Gestionar Para que la industria No se quede Sin insumos Y por suerte Hemos tenido Repercusión Hasta ahora No hemos tenido Mayores inconvenientes Pero sí Todo es una preocupación Como decís Bueno y a ustedes Además están Muy Te lo digo Porque De alguna forma Soy nativo De la zona Muy imbricados Sobre todo En el Delta Con El tema turístico Y Como vos decís La gente Revalora Lo natural El esparcimiento Y creo que Justamente El salón Es una muy buena oportunidad Porque está justamente Pegado a la Ribera de Luján Para que la gente Vaya tranquila Además con tiempo No es una cosa Para ir así A la ligera Son Mínimo Tres horitas De dar vuelta Sí Y no solo Tenemos que tener en cuenta De los stands Y las cosas de náutica Que uno puede ver Sino que además Hay planificadas Muchísimas actividades Para mantener El entretenimiento Por ejemplo Si uno viene con chicos Vamos a tener Artistas de circo En las calles De la exposición Durante el fin de semana Van a estar las bandas Y las orquestas De Armada y de Prefectura Tocando Las orquestas en general Hacen temas populares Así que también Es muy atractivo Va a haber Los fines de semana Pero también Va a haber unos DJs Que van a tocar en vivo Así que hay una oferta Bastante variada Y una cosa Que tampoco me quiero olvidar De mencionar Es que también Para los mayores Hay un ciclo De conferencias Muy interesante Que próximamente Vamos a estar subiendo A nuestra página web Donde van a encontrar Temáticas Desde La propulsión eléctrica En el río Por ejemplo Hasta requisitos Para la inscripción Transferencias Carnet náutico Asesoramientos De cómo se usa el TAT Eso lo va a hacer Prefectura Después vamos a tener Algunas charlas Del Museo Naval Argentino Sobre los buques Escuelas de la Armada Y el día 28 Tenemos programada Una conferencia Con Cristian Folgar El economista Que la promueve También El radar PYME Colabora con esto Con el salón náutico Trayendo a Cristian Que nos va a hablar Sobre Las perspectivas Para el próximo año Siendo que es un año Electoral Las perspectivas económicas Así que también creemos Que es una actividad Muy interesante En la que pueden anotarse Daniela Mientras estás Estamos hablando Estamos proyectando En pantalla Gracias a Gerardo Subirana Nuestro operador Imágenes del último salón Una imagen aérea De Odrón Para que la gente Tenga idea De qué se trata Este salón náutico Que no tiene nada Que envidiarle A muchos de la región Bueno Te agradezco La verdad que Cacel está muy orgullosa De llevar a cabo Este salón Casi 40 años ya De esta actividad De esta exposición Y a todo el que quiera Obtener más información Lo invitamos también A que visite nuestra página web www.salonnauticoargentino.com.ar Y de paso puede aprovechar Y comprar entradas anticipadas Que en estos momentos Están a precios promocionales Bueno Bueno, excelente Gracias por habernos acompañado Reiteramos las fechas Nada más Sí, por favor Mario 21, 22 y 23 28, 29 y 30 De octubre De 13 a 21 horas En el centro de exposición Del consorcio parque náutico San Fernando Los esperamos Bueno, muchas gracias por habernos acompañado Muchas gracias a vos Mario Buenas noches Bueno, ahí estaba Gracias Ahí estaba Daniela Martel Gerenta de la Cámara Argentina De constructores De embarcaciones Libianas La sigla es CACEL Bueno, nos estamos yendo 1059 Gracias por habernos acompañado Nos volvemos a encontrar Como siempre En esta Nuestra radio En el Comedio S&M En el 2020 Los jueves A las 20 Que pasen Muy buenas semanas Será hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!